Con respecto a los conciertos que hemos tenido en Venezuela, bueno, afortunadamente hemos tenido la suerte de recorrer todo el país. El mejor toque que hemos tenido para mí ha sido el de Corbanca. 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 ¡Gracias! 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 En alrededor de estos dos años que he estado con OVEG hemos rodado en verdad por infinidad de ciudades de Venezuela. La escena venezolana es una escena sumamente interesante porque es cambiante. Depende de la ciudad que visite, el público, dependiendo de la zona que visite. Nosotros hemos tenido esa dicha y esa suerte de haber visitado tanto el oriente como el occidente del país. La respuesta en Caracas y en todas las ciudades ha sido excelente, excelente. En el oriente, en el occidente, en el sur, de verdad, toda Venezuela ha sido muy afectiva. Podemos nombrar, por ejemplo, Margarita, excelente show, el público es excelente. Tocamos también en Maturín, también otro excelente público. Hemos ido hacia Bolívar, Puerto La Cruz, El Tigre. En verdad que el oriente del país para Jorge es una parte del país muy importante. Estamos muy bien recibidos en esa parte del país. Y esto es Overhape y nosotros seguimos muy motivados para seguir haciendo lo que hacemos y para llegar a todos los oídos y corazones que hemos llegado y a los que faltan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!